Quimbala, quimbala, quimbala La rumba me está llamando, oh, oh, dile que ya voy Que me espere un momentico, mientras bailo aguanto Dile que no es un desprecio, pues vive en mi corazón Mi vida es tan solo eso, tu mamá en tu aguanto Eh mamá, eh mamá Quimbala, quimbala, quimbala Quimpara, quimpara, quimpa, 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 quimpa Quimparacumbara, quimparito Gracias por ver el video